Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío. Claridad absoluta, transparencia redonda, limpidez cuya entraña, como en el fondo del río, con el tiempo se afirma, con la sangre se ahonda. ¿Qué lucientes materias duraderas te han hecho, corazón de alborada, carnación matutina? Yo no quiero más día que el que sala tu pecho. Tu sangre es la mañana que jamás se termina. No hay más luz que tu cuerpo, no hay más sol, todo ocaso. Yo no veo las cosas a otra luz que tu frente. La otra luz es fantasma, nada más de tu paso. Tu insondable mirada nunca gira al poniente. Claridad es imposible declinar, suma esencia del fulgor que ni cede, ni abandona la cumbre. Juventud, limpidez, claridad, transparencia, acercando los astros más lejanos de lumbre. Claro cuerpo moreno de calor, fecundante. Hierba negra, el origen, hierba negra, las sienes. Trago negro, los ojos, la mirada, distante. Día azul, noche clara, sombra clara que vienes. Yo no quiero más luz que tu sombra dorada, donde brotan anillos de una hierba sombría. En mi sangre, fielmente por tu cuerpo abrazada, para siempre es de noche, para siempre es el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!